Daphne, por favor, vuelve a casa. Ya está grabado, sí. Con eso va a empezar el video. ¿Tú crees? Jugando Fortnite. Imagínate, sería que yo militar lo haría, güey. Pues tú eres algo, ¿no? De marina o algo así, ¿o qué? Es más, chingo a mi madre si estoy militar, güey. Cuando sea militar no puedo Fortnite. ¿Alguien necesita el daño de este, compa? Güey, yo necesito un arma, güey. ¿Dónde es? ¡Ah, güey! ¡Dame la arma! Ayuda, 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 ayuda. No tengo armas, pero tengo la que yo, güey. Están en la cabeza, güey. En la cabeza, güey. ¿En la cabeza? Güey, cayó un arma, güey. Qué pendejo. ¡Ah, puto Neymar, güey! No haces nada, güey. ¡Ah, mierda! Tumado, tumbado, tumbado. Aguas, Neymar, aguas. Ya, güey. ¡Neymar! 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 ¿Tú necesitas vendas? A ver, ven. Yo. Me haces una venta, o sea, así como. Güey, pues hacer las otras cuatro, güey. No, es que estaba comiendo, güey. ¡Ah, perra! ¡Ah, su pizzita! ¡No, güey! Lleva como cinco días seguidos. ¡No es cierto, güey! Llevo tres. ¡Menos mal, güey! ¡Qué alivio! Estoy deprimido por como de todas. Gracias, güey. Uy, esto ya tiene un mes, güey. Hashtag Daphne vuelve. Tiene dos semanas, güey. Precisamente, a ver que tiene dos semanas, güey. Hashtag Daphne regresa con Ricardo. La voy a etiquetar en el video. No, güey. Pásame el Face. No, güey. No, así que regrese, güey. Güey. ¿Es una relación tóxica o qué? Ya, güey, ya no voy a decir nada, güey. Sí, güey. Ah, no, no. No te vayas a relaciones tóxicas, Ricardo. Es muy feo. La neta. ¿También quiere un escudo? Sí. Pues sí, yo lo agarro. Un escudo gordo. Pero te lo echa. Eh. ¡Salud! ¡Que no sé! ¡Dájate cómo se la ves, güey! ¿Te anudaste? Sí. Yo pensé que te anudaste, güey. ¡Vale, güey! Ya ves, güey. No es mi culpa, güey. Es un coche raro, güey. Todavía me pinche vi de sufrir eso, güey. Desde que voy como en la secundaria. ¿Sufrido? Como si fuera el gran pedo, güey. ¡Córrele, ven! ¿De qué? El carrito en la coche. Ah. Acá, 2.49, güey. En la casita esa. ¡Hijo del coche! No, espérate, güey. ¡Neymar! ¡No, espérate! 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 ¿Ya nos salimos? No creo, eh. Ya lo bajo Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya ves No, no, pues va todo el aura cada hora, wey Sasa Ahí está, wey No No Aquí Espera ¿Qué haces? Ah, wey, voy a estrenar mi baile, si es cierto Wey, ¿cómo bailo? Ya no me acuerdo Ayuda No, se está comiendo un sandwich y atún, wey Integral Wey, dime, dime cómo bailo No, no, no Ve, echa hacia abajo, pendejo No, no llegué Bueno Aló Oye, guelda Sasa, guelda Te voy a chacalear, vato Sasa Mátalo, mátalo, mátalo No, mames, mátalo, wey Los dos Ah, tiene skin de galaxy No, se fue el thunder ¿Qué? ¿Cuán? Thunder ¿El thunder cat? ¿El thunder cat? ¿El chitaro, wey? Ah, no mal, wey Ya pide ser muestra, wey El mid, wey ¿El mid? Eh ¿Jos Antonio mid? ¿El que casi gana las elecciones? Uy, sí, casi, wey Se quedó como a 30, no más No, ma, pobre mi, wey ¿Dónde está? Ah, de por la caraja, wey ¿Ahí dónde está? Verga, wey Contesten Vente Ay, cabrón Ya vi Ahí, ahí, en frente Aguanta, aguanta, aguanta Párame, espérame, güey, me quedé 45 de vida Puta madre A mí me queda menos Vente Verga, ya llegó un sa, 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 güey Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Para, para Ahí va, ahí va Puta madre, ya Demones, los intento salvar, amigos El gran barrio Era el orgullo de Don Andrés Wey, vamos a ponerle Muy de fuego Cuando Malcom se pone al pedo, wey No me importa si está de fuego Muy de fuego Tú eres tonto Tú también Malcom McCormick Miller, wey ¿Está Mac Miller? Que paz descanse No, ah, no más Pobre vaso, wey ¿Por qué? Porque me tengo que ir Ah, no te vayas, chavo La paprika La paprika Ah, te, te dije, wey Jugamos 8 en punto Amigos, ya no hay daño Por la caída, creo Ah, sí, es cierto Para caídas ¿A esas mamadas qué, wey? Cayó del otro lado Ay, cabrón Aguas, aguas, trae este Ray calabazas, ¿no? Calabazas Ya, ya, ya Me dejas el de ese, wey Me dejas el de ese Yo tengo una pesada, wey A ver, estoy en balas de frango Yo, yo no lo tengo 20, wey Yo me estoy curando Aguanten, aguanten 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 Mira cuánta salud tengo Vale, verga, tu salud Chis Ya Amigos, ocupo una chingada Wey, ¿tienes balas de frango tirado? Vale, verga, lo que necesites, wey Va, va, va Pues tú dijiste primero Hay un reto de muerte por minigun, ¿no? Wey, está bien difícil eso Está bien castroso de usar una minigun Con pistola normal Pero pistola, aunque sea puedes apuntar A la minigun sale como para todos lados Uy, aguas, aguas, aguas Tumbado Ahí viene el otro, ahí viene el otro ¡Eh, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ah, Ricardo! ¡Va, me, 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 me Ah, buena, 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 buena Queda uno, queda uno, ahí viene Está construyendo enfrente ¡Eh, la construcción, la construcción, vivos! Ahí está, en la construcción Es el ciclo ¡Eh, no los veo, wey! ¡Ah, buena! Ya, se van a tener que ripar ustedes, wey Bueno, si alguien llega No, ya no ¿Por qué paguiste, amigo? Porque me tumbo el de la calaca Caí en la colina Y se resbaló un limonito ese ¡Ah, güey! Está pasando con la belleza, eh Creo que está en el sarbusto ¡Oh! Sí está en el sarbusto ¡Mísil, no, no, misil! ¡Ah, no lo vi, wey! ¡Demones! ¡Ay, chile! Ya, me voy a poner contigo Ya, ándale No sirves para nada, wey ¡Dale! ¡Mísil, mira, sí, mira! ¡La, la, la, la! ¡Habby three friends! ¡El suelto que no lo había visto! ¡El suelto que no lo había visto! ¡Pues denle la vuelta al círculo, wey! ¡Por la orilla! ¡Vete por la orilla! ¡Es más fácil, wey! Ya cuando quedan poquitos ¡Ah! ¡Pero sí lo hago el que yo quiero, eh, idiota! ¡No porque tú me hayas dicho! ¡Ah, mira, un Scarlet! ¡La, la, la, la! ¡Vamos a Scarlet! ¡Oh! ¡Scarlet! ¡Ayúdalo, Neymar! ¿De dónde, 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 dónde? Me tiraron de 330 y NO, pero... ¡Ah, ya lo vi, wey! Está en... ¡Dale, sí ganan, sí ganan! ¡Vente por acá! ¡Ya lo vi! ¡Oh! ¡Casi te... ¡Oh, Ricardo! ¡N, NO! ¡No, hombre, Ricardo! ¡No se acerquen tanto para que los zombies no vayan corriendo, wey! ¡Que no se acerquen tanto! ¡Ay, bueno, vaya! ¡Cállese, wey! ¡Así está bien erizo lo de los zombies, wey! ¿Es lanzadora? ¡No sé, wey! ¡Sí! ¡Uy, aguas, 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 aguas! ¡Ay, aguas, 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 aguas! ¡Cúbrete! ¡Ah, es que...! ¡Ah, esto es de la verga, jajaja! ¡Ah, esto es de la pared, este, wey! ¡Es un par de un tanto y no lo puede estar en el tanto! ¡No me haces un poco de yo, sí! ¡Ah, Ricardo el macho, a ver! ¡Te veo! ¡Te veo bien duro! ¡Wey, qué pedo que estoy viendo! ¡Pero ahí te estoy viendo! ¡Ah! ¡Velga! ¡Quedamos aquí! ¡Pero, pula de modo! ¡Pero, pula! ¡Que no se acerquen! ¡Ey! ¡Demona! ¡Ricardo es que me puso una madre enfrente! ¡Yo no te puse nada! Bueno, pues... ¡Me hice una pared y no pude pasar! A ver, ¿se quieren despedir tú, niño? ¡Adiós! ¡Paprika! ¡Wow! ¡Qué buena despedida! ¿Ya me despedir con el clásico? ¡Merecibocú! ¿Tú, Ricardo, quieres decirle algo? No sé, ¿alguien especial que tengas en casa? ¿Algo? Daphne, vuelve. Monce, invítame tu saguichatón. ¡Perfecto, perfecto! Oye, a ver si les gustó el video, dejen su me gusta. Suscríbanse para más juegos así. Y nos vemos en el próximo video. ¿Quieres morir en el saguichatón? ¡Suscríbete!